Bueno, buenas tardes para todos. Para dar inicio, saludar a toda la audiencia que se encuentra conectada con nosotros en este momento. Sean bienvenidos a la última sesión de este año de coloquios de oraquiterapia, donde tendremos una charla que en nuestra opinión es de suma importancia, ya que nos llevará a recordar nuestros orígenes como especialidad en la región. Y esta es la historia de la radioterapia en América Latina. Como moderadores en la sesión de hoy tenemos al doctor Apolo Salgado, médico radiooncólogo, director del Departamento de Radioterapia del Instituto Nacional del Cáncer de Chile. Y quien les habla, David Martínez, médico radiooncólogo de la Corporación AUNA en Lima, Perú, y director de Educación e Investigación para Latinoamérica de Rayos contra el Cáncer. Antes de dar inicio a la charla, primero que todo, daremos unas breves instrucciones respecto a la dinámica de participación. La audiencia permanecerá con los micrófonos en silencio en aras de evitar posibles interferencias de audio. En el chatbox podrán ir formulando las preguntas, además de poder solicitar la palabra levantando la mano, donde se habilitarán los micrófonos en orden de solicitud. Recordarles que esta y otras actividades que la organización está desarrollando se encuentran disponibles en nuestro canal de YouTube, tanto sobre braquiterapia, radiocirugía, contorneo, entre otros temas de interés de nuestra especialidad. Bueno, y sin más preámbulo, para mí es realmente un gran honor y un privilegio poder presentar a quien ha sido mi maestro y mentor en el maravilloso mundo de la radiooncología, a quien nos acompaña el día de hoy como ponente, el doctor Luis Pinillos Ashton, médico radiooncólogo, profesor emérito de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, primer presidente de Alatro y presidente del directorio de Oncosalud AUNA en Lima, Perú. Doctor Pinillos, le cedo la palabra. Muy buenas tardes. Gracias, David, y muchas gracias por la invitación. Es un honor poder tener la oportunidad de presentar esta última charla del año y es un tema que sin duda por viejo han escogido a la que se dirige a ustedes ahora, porque de alguna manera he estado vinculado a este mundo en los últimos 50 años y genéticamente un poco más atrás, puesto que mi padre también fue un radiooncólogo. Quisiera tratar este interesante tema de la historia de la radioterapia en América Latina y lamentarán que no puede hablar de todos los países, pero pondremos unos cuantos de muestra. La siguiente, por favor. Esta presentación tiene su origen en una conferencia que tuve la oportunidad de dar en el primer congreso de Alatro que se realizó en Montevideo, la cual fue seguida por una publicación posteriormente en el 2017 y también información tomada del libro de historia de la radioterapia en América Latina, presentado con Raúl Lara, a quien también tuve oportunidad de contribuirle con alguna de estas datos informativos. Interesante en la foto porque ocurre que ahí tenemos a Marcela Latorre y a Omar, que fueron los presidentes finales de las instituciones madre de Alatro, que eran Crila y Black Roo, y está Raúl, el autor del libro, conmigo, que fui el elegido primer presidente de Alatro. Tenemos a la derecha un poquito de información histórica y vemos que la radioterapia se desarrolló en América Latina casi desde el inicio del descubrimiento de los rayos X. En 1901 ya había una máquina de radioterapia de radiología. En realidad en Colombia, en el 1920 vinieron unas cargas de radium para braquiterapia al Perú. En el 21 se creó el Instituto del Radium y Electrolisis en Brasil. En el 23 hubo uno de los requisitos importantes de la radioncología que es con la creación o la introducción de la pasta Colombia para la braquiterapia en contacto por profesores guerra. En el 25 vino la primera máquina de teleterapia al Perú y así podríamos seguir con todos los distintos países hasta llegar a la fecha actual. La siguiente. Empezaremos diciendo que la radioterapia, la radioncología en América Latina se debió en gran parte al interés y la acuciosidad científica de una serie de personajes que impulsaron esta especialidad en sus distintos países. No puedo empezar a nombrar a todos porque simplemente pasando la lista de quienes han contribuido con esto. Vamos a pasarnos todo el tiempo que me han asignado para esta conversación, pero cada quien en sus distintos países podrá identificar los nombres de Brasil, y así llegaremos al país más grande de América Latina, que es Brasil. Y veamos unos cuantos hitos de la radioterapia en Brasil entre 1914 y 1930. El profesor Ravello fue fundador del Instituto de Radio y Electrolisis en Río de Janeiro y posteriormente se tuvo en el 18 el doctor Arnold Campbell instalación de un equipo radioterapia profunda. Y en el año 23 empieza el profesor Aguinaga a utilizar radioterapia en el cáncer ginecológico. La siguiente. Y es importante que en el 25 ya hay una publicación por parte del doctor Aguinaga sobre cáncer de cuello uterino, diagnóstico y tratamiento. Interesante también que en el 1930, pongan atención a esa fecha, 1930, el profesor Osorio de Almeida presenta una investigación sobre la aplicación de oxígeno como un radiosensibilizador. Esto nos va dando una idea de la calidad científica, la curiosidad científica de quienes nos han antecedido en esta práctica tan importante de la medicina. La siguiente. Entre el 31 y el 70 mencionaremos que el Instituto Nacional del Cáncer en el Hospital Gafré y Ginglé, dirigido por el profesor de Abreu y Osolando Yudice Machado. Y en el 54 el doctor Osolando Machado lleva un primer cobalto a funciones en Río de Janeiro. La siguiente. En Sao Paulo en el 21 se crea el Instituto Hernando Vieira de Carvalho y en el 180 el doctor Campos Pagliucci consigue equipos de 180 kilovoltios. En el 32 se inicia una etapa muy importante de la radioterapia en Brasil y en América Latina, puesto que inician carrera doctores como Matías Rosonobre, Pagliucci, Barreto, Barangense, Lesa y Iván Ful. Importante porque han sido maestros de muchos y entre ellos tenemos pues que en el año 40 uno de ellos, el doctor Rosonobre, pasa a ser parte del Instituto de Cáncer y Radioterapia de Sao Paulo en la Seca, Margo. Y esto fue fundado por el profesor Antonio Prudente que lideró la especialidad por mucho tiempo. Un gran cancerólogo que produjo grandes desarrollos. En el año 50 se instala telecobaltoterapia en el de clínicas. Y en el 58 hay un equipo de cobalto instalado en la Seca, Margo. La siguiente. En Sao Paulo también en el año 59 el doctor Fusser, el padre del otro doctor Fusser, instala un equipo de cobalto en el Instituto Nacional del Cáncer. Y en el 72 hay el primer acelerador lineal en el Brasil colocado, instalado en el hospital Osvaldo Cruz. Y esto es manejado por los doctores Barreto Lins, Marcos Lederman y Vivaldino Franciosi. En el año 72 también hay otro equipo acelerador y este instalado por el doctor Emilio Fusser. En Belo Horizonte hay un hecho que es importante para América Latina y es la visita de Madame Curie con su hija Irene y su yerno Frédéric Joliot, quienes llevan radium a Belo Horizonte y desarrollan, estimulan la utilización del radium para braquiterapia en Brasil. Y también es importante que en Belo Horizonte se empiece a utilizar, a pesar de haber venido la Madame Curie, la técnica de Heimann y Kottmeier en el radium GEMET. Y esto fue impulsado por el doctor Vermeck Machado. Siguiente. En Pernambuco en el año 24 se instala el Instituto de Radio y Radiología por el doctor Ressler y sigamos avanzando. Otra. En Paraná el Instituto de Medicina y Cirugía instala un equipo de reagenterapia en el año 39 y este mismo 39. Y este mismo 39, el Instituto de Medicina y Cirugía se instala un servicio de reagenterapia a cargo de los doctores Orlando Olivera Melo y Sadi Pisato. La siguiente. En Bahía, el doctor Portela adquiere tubos de radio para braquiterapia y en El Salvador en el año 57, el doctor Walter Alfonso de Carvalho funda el servicio de radioterapia con una bomba de cobalto. La siguiente. En Porto Alegre, en la Santa Casa de la Misericordia, se desarrolla una clínica de cáncer y se instala un aparato de radioterapia de marca Bombix de 220 y un monopan para cobalto terapia. Y también se desarrolla una clínica. En Río Grande, en 1901, miren qué importante, 1901, recién descubiertos los rayos, se usa radioterapia para el tratamiento de tumores de piel y lo hace el doctor Becker Pinto. Y tenemos en Río Grande una serie de participantes, pero importante que en el año 73 es uno de los primeros aceleradores en instalarse en el sur del Brasil, en el Hospital de Santa Rita. La siguiente. Y como hemos visto, pues, la radioterapia en Brasil se desarrolló en los distintos polos de desarrollo y hubo una cobertura bastante completa a nivel país con distintos maestros que hicieron que la radioterapia en Brasil fuera tan importante. Pasemos a Colombia. En Colombia es importante que empieza con una enorme influencia francesa para, año después, empezar a tener influencia norteamericana. El profesor Carlos Esquerra y tiene sus hijos Alfonso y Gonzalo, que son grandes impulsores de la especialidad. Están el doctor San Martín Latorre, Pompilio Martínez, Rafael Nucros y el profesor José Vicente Huerta González. La siguiente. ¿Cómo se va desarrollando? En el 1901, el primer equipo de rayos X se instala en Medellín por el doctor Juan Montoya y Flores. En el 16, el profesor Esguerra Gómez hace la primera aplicación de radio para cáncer del cuello uterino, esto en Bogotá. Y en 1919, hay la aplicación de radio para manejo de cáncer de piel por el doctor Valencia. La pasta Colombia, en 1923, que fue una contribución a la historia de la radioterapia del mundo, creación del doctor Alfonso Esguerra Gómez, pasta Colombia importantísima porque era parafina, cera de abejas y acerrín pulverizado, flexible y moldeable, que a los 45 grados, que era tolerable por las manos y por la piel de los pacientes, se preparaba una especie de cama en la cual se podían introducir tubos o agujas para el manejo de tumores superficiales con, en esa época, radium, que era el material que más se utilizaba. Esto fue una contribución de uso muy diseminado, muy diseminado en todo el mundo, pues era la forma de hacer terapia de contacto. La siguiente. En 1927, el doctor Alfonso Esguerra Gómez presenta un trabajo y publica Curiterapia Observaciones Clínicas. Y es interesante porque en el 28 llega el profesor Regó, que primero viaja al Perú y de regreso para en Colombia y tiene una gran influencia y por eso decíamos que había una gran influencia francesa en el desarrollo de la oncología radioterápica en Colombia. La siguiente. En el 1929, el doctor Brignard desarrolla un plan para el Instituto Nacional del Radio. El doctor Vicente Huertas González es un impulsor siendo ginecólogo y hay un hecho interesante. Hubo un conflicto de Colombia con el Perú y que así como las cosas malas pueden servir para las buenas, en este caso la solución del conflicto permitió dinero que permitió la construcción y la inauguración del Instituto de Cancerología en 1934. Interesante porque le digo un hecho malo que era la guerra o el conflicto sirvió para algo bueno, como en el caso de la experiencia peruana, que el impuesto al cigarrillo permitió la construcción del nuevo local del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas. Y miren este Instituto de Cancerología que se inaugura con 160 camas, cuatro equipos de 200 kilovoltios, dos de 180 y uno de terapia superficial. El doctor Brignard fue el jefe de radioterapia y se tuvieron elementos bien conocidos en la historia de la radioterapia de América Latina como el doctor Flores o el doctor Iregui. El siguiente. El Instituto Nacional del Radio, que luego se llamó Cancerología, fue inaugurado el 4 de agosto del 34. El promotor iniciador, el doctor Vicente Huerta González, como dijimos. Y aquí tenemos los nombres de los primeros médicos que trabajaron ahí. El doctor Linaz, el doctor Brignard, el doctor Flores, Iregui, Márquez, Esguerra Gómez Alfonso y Esguerra Gómez Gonzalo. Y posteriormente, el más joven del grupo, Enrique Constantín. La siguiente. En el 40, ya la doctora Barriga dicta un curso sobre física médica. Y en el 49, el profesor Ronald Rabin, un inglés que trabaja en el Instituto Nacional del Radium. Y miren lo que propone. Año 1949. Tumorectomía y radioterapia para el manejo del cáncer del seno. Posteriormente, la carga de radium que se tuvo en la bomba de cobalto se depositó en las bóvedas del Banco de la República para cuidar este de acá. En el año 53, el Instituto Nacional de Cancerología se ve reforzado por el ingreso del doctor Constantín Espinel y Gómez Cárdenas. Mención especial merece el doctor Mario Gaitán Llanuas, que fue director del Instituto del año 57 al año 74. Y es importante porque el doctor Gaitán fue un visionario del control del cáncer y fue también ministro de salud. En el año 60 se instala la primera bomba de cobalto. La siguiente. Y miren este dato también importante. En 1946, el segundo Congreso Interamericano de Radiología y el doctor Mario Gaitán Llanuas presenta un plan nacional del cáncer. Ya esta era la visión de un radiooncólogo pensando en el cáncer como un problema de salud pública y que meritaba que se tuviera un plan nacional para combatirlo. La siguiente. Se incorporan y ahí vemos una linda imagen del Instituto Nacional del Radium de 1934. Una serie de nombres como Enrique Constantín, Francisco Espinel, Jaime Gocorquez, Álvaro Rosas, Roberto Torres, Fabio Reyes, Carlisto Novera, Armando Gaitán, Mario Angulo y muchos más que fueron incorporándose posteriormente. La siguiente. Han sido directores de este instituto el doctor José Vicente Huertas, el doctor Pantoja, el doctor Jacome, el doctor Costázar, el doctor Gaitán Llanuas, el doctor Ospina, el doctor Juan Manuel Sea, Carlos Castro y posteriormente han habido nuevos directores. Interesante la foto en la que se ve en el Instituto del Radium un equipo de telecuriterapia con dos gramos de radio. Y miren cómo se tenía toda esa estructura para sujetar el cabezal. La siguiente. Total, en Colombia se distribuyen los equipos en el Instituto de Cancerología, en el Javeriano, en la Unidad contra el Cáncer y en fin, en una serie de centros. La siguiente. Y seguimos con más centros con equipamiento en Colombia. La siguiente. Y al final teníamos una información hasta donde colectamos esto de 32 aceleradores y 24 cobaltos. El día de hoy en Colombia tenemos 69 aceleradores lineales, pero ya no tiene cobalto en uso. Interesante la mutación. Chile. Linda fotos en la que vemos el Instituto del Radium de Chile en 1930 y el personal que trabajaba en él, donde vemos las monjas con sus elementos elegantes que utilizaban como uniforme. Y es interesante, veamos Chile, como la braquiterapia se inicia en los centros públicos y en centros privados. Centros públicos en el 30, en el Instituto del Radium. Esto utilizando Radium 226. En el año 97, en el Hospital de Valdivia, ya se tiene un equipo de mediana tasa de dosis concesio por la doctora Carlemín. En el año 97, en el Instituto del Cáncer, Iridium con la doctora Araya. Por el lado de los privados, en el 77, el IRAM y la FALP usan Iridium, los doctores Raventoso y Solé. En el 78, el IRAM consigue un equipo de braquiterapia de carga diferida concesio, el doctor Galo Gambi. En el año 2000, en la clínica alemana, el doctor Córdoba inicia implantes de yodo para la próstata. Y en el 2010, en el NAFALP, equipos de braquiterapia de alta tasa de dosis con Iridium, el doctor Leonardo Badines. La siguiente, la Fundación López Pérez, en el año 55, era esta casita que vemos ahí, muy elegante. La siguiente, se va desarrollando y en él se realizan braquiterapias. Y este es el SAFE que se tenía. Y miremos que se utilizan los corchos de regó y una sonda que sirve como para aplicar tándem intrauterino. La siguiente. La teleterapia que se utilizaba. Y miren la fijación de los pacientes con ortovoltaje en el Instituto del Radeon. La inmovilización del paciente con la paciente sentada. La siguiente. Y cómo se desarrolla la teleterapia en los centros públicos en el año 41 en el Hospital Militar, 46 en Concepción, en el 48 en el Bambúren, en el 57 en Valdivia. Y el Instituto del Radeon con el Dr. Guzmán de ortovoltaje pasa al primer cobalto en la clínica Röngen del Dr. Selman en el año 54. Y en centros privados la clínica Mela instala ortovoltaje. La siguiente. Y seguimos con el equipamiento. El Hospital Carlos Bambúren en el 66, Bambúren en el 68. Van equipándose cada vez más. Y aquí empieza la utilización del cobalto del Instituto del Radeon hasta el Irán en el año 78 con Ramón Baeza. Y otros centros privados. La clínica Röngen y la Fundación López Pérez con Dr. Raventos en el 62. La siguiente. En Valdivia se instala un cobalto. La siguiente. Y en centros privados ya vamos a los aceleradores. Indiza se inicia en el año 81, en el 82 en el Irán con el Dr. Ramón Baeza y en el 85 en el centro público en el Bambúren con el Dr. López. La siguiente. Siguen los equipos y ahí vamos viendo que en el Instituto de Cancerología, el Dr. Solá y en la clínica alemana, el Dr. Raventos y en Reñaca, el Dr. Llanini. Y en el Irán, el Dr. Baeza en el año 96 con un centro privado. La siguiente. Interesante la evolución, cómo van contribuyendo tanto el sector público como el sector privado al desarrollo. Y aquí vemos que en el año 2000 se empieza la intensidad modulada en la Universidad Católica y en el Instituto de Cancerología se desarrolla radiocirugía y se hace intensidad guiada por terapia, por imágenes en la clínica alemana por el Dr. Córdoba. Y por otro lado, en otros centros privados se hace radiocirugía, se hace gamma knife y se atiende con sofisticación y técnicas modernas en el Hospital Luco, en el Hospital Bambúren, como centros públicos. La siguiente. Radioterapeutas en Chile son muchos, el Dr. Pardo, el Dr. Guzmán, el Dr. Mela, el Dr. Rahausen, el Dr. Bravo, el Dr. Raventos, padre, el Dr. Raventos, hijo, el Dr. Mela, el Dr. Selma, el Dr. Riesco. La siguiente. En el 2011 se tenían registrados en la Sociedad Chilena de Radioterapia 60 radiooncólogos, 78 físicos médicos, tecnólogos médicos con mención en física, físicos con mención en física médica, nueve, residentes en oncología y radioterapia, nueve. La siguiente. Hay una serie de centros de formación en la actualidad en Chile, en la Fundación López Pérez, en el regional de Valdivia, en el Irán, en el Bambúren, en el Instituto de Cancerología, en la Universidad Católica. Y es interesante porque hay varios centros para tecnología médica y física médica, en la Universidad de Chile, en Tarapacá, en la Universidad Mayor, en Andrés Bello y en el Irán. La siguiente. Centros de radioterapia, al final vamos a tener 34 aceleradores lineales y 5 cobaltos. Centros privados, 15. Centros públicos estatales, 6. Contribución del sector privado, también importante porque es aquí donde se desarrolla mucho de la tecnología de punta en Chile. La siguiente. Servicio público, a pesar de tener menos establecimientos, es el responsable por el 80% de la población. La siguiente. México. El Instituto de Cancerología se inicia en un dispensario médico llamado Ulises Valdés. Y en el año 46, debido a una gran demanda, crean el Instituto de Cancerología. En el año 50, el doctor Conrado Zuckerman, que es el director, inicia el servicio de radioterapia y braquiterapia para cáncer, para pacientes con cáncer cervicuterino. En el año 56, el doctor Noriega Limón se hace cargo e instala el primer equipo de cobalto. En el año 63, el instituto queda pequeño y se traslada. Y en el año 72, el doctor Noriega Limón es nombrado director del Instituto de Cancerología. Es importante porque el doctor Noriega Limón fue uno del primer impulsador del control de tabaquismo en México. La siguiente. Y como anécdota, el doctor Noriega Limón, el doctor Helmut Kasdorf y el que habla, fuimos entrenados en el Christie Hospital de Manchester, en Inglaterra. Y los tres fuimos líderes de control del tabaquismo, cada uno de nuestros países. Curiosidad. En México, sigamos. En el año 76, se desarrolla la maestría en física de las radiaciones y seguridad radiológica. Para el año 79, habían 50 centros de radioterapia utilizando cobalto y cesio. En el año 80, el instituto se muda a un nuevo local y ahora con cobalto, aceleradores, tomografía, etcétera. La siguiente. En el año 82, el doctor Arturo Beltrán funda el Centro Oncológico del Estado de Guerrero. Y es importante porque es una desconcentración, porque es una institución hermana del Instituto de Cancerología. Y en el año 93, la Universidad Nacional de México crea una maestría y tiene de física médica, que tanta falta hace para América Latina, y salen 30 egresados. La siguiente. En Panamá, el padre de la radiología panameña es el doctor Bayarino, que atiende en el Hospital Santo Tomás. Y tiene un equipo, Víctor X-Ray, que es Víctor de RCA Víctor, y después cambia de nombre a nombres más conocidos hoy. En el año 39, el doctor hace una publicación sobre radioterapia, tendencias en la radioterapia. Y en el año 40, el dispensario Arozemena pasa a ser llamado Instituto Cancerológico, con equipos de teleterapia 400, 200 y 850 miligramos de radio. La siguiente. En la clínica San Fernando instala un CIMES de 250. En la zona del canal instalan el primer equipo de cobalto. Y en el 67 se hace la residencia de radiología y radioterapia. La doctora España de la Rosa se entrena y desarrolla la medicina nuclear en Panamá. Y forman como oncólogos, radioterapeutas, radiólogos, al doctor John, a Ricardo Britton y a André Viverroa. La siguiente. Posteriormente, Panamá desarrolló nuevas técnicas y instalaciones privadas, pero no logramos tener los datos. En el Perú, en el año 25, se instala el primer equipo de radioterapia, un equipo de 180 kilovoltos en un hospital general. Y en el 28, en una clínica privada. Y en el año 33, otro equipo también privado. Y en el año 37, otro equipo privado. Hasta que en el año 39, se crea el instituto, se inaugura el Instituto Nacional de Cancerología. Pero después fue el Instituto Nacional de Radioterapia. Y después, Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Y en este momento se inaugura con cuatro CIMES de 200 kilovoltios y un Chabul. En el año 43, hay dos CIMES de 180 kilovoltios que se instalan en un hospital de Callao. Y en el año 43, la Seguridad Social instala dos equipos de teleterapia. La siguiente. En el año 39, esta es la vista del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Es interesante porque se construyó con la contribución del impuesto al hielo. Y también es interesante porque la construcción del equipo, según dice la piedra de inauguración, tomó un poco menos de un año. Y se inauguró incluso con una flor al lado de cada cama a ser utilizada por los pacientes. Ese instituto sirvió muchísimo hasta la inauguración del nuevo local en el año 87. La siguiente. Estos eran los equipos que se tenían. Equipo de 200 kilovoltios. Siguiente. O terapias superficiales. La siguiente. Lo interesante es que en el Perú, entre el año 25, primer equipo, el 58, se tuvieron 29 equipos de 180 a 400 y 5 es superficial. Y esto servía a una población de 6 millones de peruanos. Y en Lima, 850 mil. La siguiente. Como curiosidad. No muchos, por lo menos yo no lo sabía hasta que encontré esto, que el nombre de cobalto viene por Cobalt. Y Cobalt es un diablillo de la leyenda germánica que dicen que este diablillo se robaba la plata. Y como el cobalto tiene ese color, le pusieron al cobalto el nombre de Cobalt, por el diablillo ladrón de plata. El cobalto ha servido muchísimo para muchísimos, muchísimos pacientes en todo el mundo, particularmente en el mundo de desarrollo, por las facilidades que brinda para dosimetría y demás. La siguiente. ¿Y cómo es su historia? En el año 51, se realiza el primer tratamiento con cobalto en el mundo. El 8 de noviembre de 1951, ocurre el primer comisionamiento de una bomba de cobalto en Saskatoon, en Canadá. El físico es Jones y T. Watson, un médico, que trabajan en Acne Machine and Electric. Esta compañía posteriormente se ha llamado Picker, que todos hemos conocido. Pero también, tres días después, en el mismo Canadá, se produce el segundo comisionamiento en London, Ontario, por un Dr. Smith y un Dr. Green y un Dr. Errington. El equipo es de El Dorado Mining and Refining, que luego se llama Atomic Energy of Canada Limited y hoy Teratronics. Curiosamente, todos conocemos al profesor Fletcher, o conocimos al profesor Fletcher. Él estaba trabajando también con un cobalto, con la General Electric, pero se demoran en su puesta en operación por problemas de la guerra. La siguiente. En el Perú, la teleterapia con cobalto se inicia en el año 58 y ahí vemos que en el 58 hay un equipo, en el 65 hay otro. En el 69 y 70 hay dos en el sector privado y en el 69 en la seguridad social. El primer simulador se instala en el año 69 y el primer acelerador, que creo que en América Latina, se instala en el INEM con un acelerador de 4 MB. En el año 75 se sigue equipando la siguiente. Y así tenemos que para el año 92 ya solamente quedan siete equipos de terapia convencional y ya hay diez de megavoltaje. Pero son menos equipos que los que se tenían antes, pero ya para una población de 22 millones de peruanos y seis millones en Lima. Es decir, el equipamiento que era suficiente se hace insuficiente en el camino. El 23 de enero del 88 se inaugura este local del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, del cual tuve el privilegio de ser director y estar en la inauguración. Y como anécdota también valga decir, en recuerdo, que esto se construyó teniendo un comité de construcción, que era presidido en el momento de la inauguración por mi padre. Pues mi padre estuvo como presidente del comité de construcción de este instituto y lo recibí del presidente de la república siendo yo director del instituto. Anécdota personal que permite, les ruego, me acepten como un recuerdo grato. La siguiente. Para el 2007 ya quedaban solo dos equipos de convencional y 16 de megavoltaje y vemos que ya teníamos 27 millones en el Perú. O sea, crecíamos la cantidad de población, pero no el equipamiento. La siguiente. Brachioterapia. La brachioterapia empieza en el Perú en el año 20 con el doctor Gar, que trae el primer equipo y este es adquirido después por el doctor Gastañeta y el doctor Carvalho, que fue eventualmente director del Instituto Cirujano y después por el doctor Pinillo Manosa. Y los equipos que se utilizaban eran los corchos de rebó o los equipos de Manchester modificados, como están a la derecha, y un equipo para carga diferida que fue regalado por los colegas mexicanos y que a alguien se le ocurrió esterilizarlo y deformarlo totalmente. La siguiente. La brachioterapia en el Perú se desarrolla con equipamiento radioactivo, material radioactivo, por distintas personas, aparte de las que estaban en neoplásicas. Y en el año 59 se empieza la betaterapia oftalmológica. La siguiente. Pero algo interesante. En la etapa de inauguración del INEM, en el año 49, y hasta el año 55 o 58, se utilizaban fuentes que eran instaladas, se sacaban todos los días, se ponían en vacilo búlgaro y se dejaban un momento ahí y se volvían a insertar en los pacientes. Como aprenderán, los radioncólogos que realizaban estas inserciones diarias del radio esterilizado con vacilo búlgaro eran sometidos a alguna dosis pequeña de radiaciones. Pero lo curioso es que todos los radioncólogos que participaron de esta historia vivieron más de 80 años y ninguno de ellos murió de cáncer. Uno murió más de 100 años, otro 85, otro 83 años. Anécdota. Total, de utilizar el vacilo búlgaro para esterilizar, se pasó a utilizar la técnica de Manchester con cargas calientes y de ahí se pasó a cargas calientes, a carga diferida manual con sistemas de Fletcher y la siguiente. Lo tenemos acá, en el año 39, corchos de regó y vacilo búlgaro. En el año 52, se utilizan los equipos por los aplicadores de Manchester que fueron modificados para que estuvieran unidos los ovoides y se le hacía una dosimetría teórica. En el año 74 recién se empiezan a hacer radiografías para ver la localización de las cargas y después viene la radiografía diferida con una dosimetría diferida en el año 91 y recién se hace una radiografía y dosimetría simultánea en el año 96. Hasta entonces, todo iba por dosimetría teórica. En el año 2000, se inicia en el Perú la brachyterapia de alta tasa de dosis. La siguiente. Y veremos que el sector privado contribuye con equipamiento de aceleradores. La siguiente. Y es el sector privado el que realiza la primera radiocirugía en el Perú en el año 2003 en el Instituto de Radiocirugía del Pacífico instalado en radiooncología y posteriormente en otra clínica privada en la San Pablo. La siguiente. Los recursos humanos en el Perú para el año 2011 eran 40 radiooncólogos, 20 físicos médicos y 52 tecnólogos en radioterapia. La siguiente. El día de hoy hay más equipamiento, hay 46 máquinas, 29 aceleradores, 4 cobaltos, 10 equipos de brachyterapia de alta tasa, 12 equipos de radioterapia intraoperatoria y un Gamma Knife. Estos están distribuidos predominantemente en Lima, pero ya tenemos descentralizados algunos aceleradores en Arequipa, en el Cusco, en Ica, en Huancayo, en Trujillo y en Chiclayo. La siguiente. Para el 2020 la situación ha mejorado algo. Ya no somos 40, somos 85 radiooncólogos, hay 40 físicos médicos, 52 tecnólogos y 26 residentes en radioterapia. La siguiente. Bueno, el gran problema es que tenemos un amplio espacio para desarrollo de esta especialidad en América Latina en general. Y hay diferencias importantes en equipamiento y algo más importante que la diferencia en equipamiento es que la distribución de los equipos es muy inequitativa. hay una gran inequidad en cuanto a sus ubicaciones. Los equipos están fundamentalmente en las ciudades capitales y hay grandes áreas a diferencia de Brasil que tiene extendida la cobertura. Hay grandes áreas de los países donde no contamos con equipamiento de radioterapia y menos especialistas. Aquí estamos viendo en este cuadro del Dirac las instalaciones que se tienen en los distintos países y veremos que salvo Brasil que tiene entre un número grande de radioncólogos y equipos en azul en los otros países en general son pocos los equipos porque después de Brasil viene Argentina y viene México y después Argentina y de ahí Colombia pero el resto tienen una insuficiencia de especialistas y de equipamiento. La siguiente en braquiterapia instalada sigue siendo el problema no hay los suficientes salvo en Brasil donde hay bastantes más equipos son curvas pues que Brasil hace más que todo el resto junto. La siguiente y en recursos humanos viene pasando lo mismo tenemos 700 radioncólogos en Brasil contra 119 en Colombia 104 en el Perú pero de aquí están poniendo hasta los muertos porque no somos tantos en Venezuela 192 y físicos médicos también son insuficientes pero la otra cosa que tenemos es que hay bastante obsolescencia en la en el equipamiento en los distintos países. Dos terceras partes de los equipos tienen más de 10 años de antigüedad y nosotros sabemos que un buen periodo de uso es entre 10 y 15 años para estos equipos. La siguiente la realidad es que además de eso tenemos una enorme diferencia en el entrenamiento de nuestros especialistas en física médica en tecnología médica y en radiooncología los programas no son uniformes en algunos se enseña braqui en otros no se enseña braqui en unos se tienen rotaciones por centros quirúrgicos en otros no se tiene eso y es algo con lo que ustedes como organización joven tienen que ayudarnos para que se haya se busque y en Alatro se estaba empujando esto y espero que siga trabajándose en ese sentido para poder tener una uniformidad en los criterios de formación de los especialistas que debemos estar preparados para hacer tanto tele como braquiterapia es increíble que en algunos centros de capacitación no se enseña nada de radiobiología en otros no se enseña nada de braquiterapia entonces es importante que tengamos una currícula uniforme y yo creo que el futuro es nuestro y está en ustedes en su sociedad para que esta pueda desarrollarse se ha construido en el tiempo pero creo que la oncología al igual que otras áreas de la medicina del cáncer está aumentando en eficacia utilidad complejidad cada día se integra más con las otras especialidades oncología médica y quirúrgica con patología y radiodiagnóstico pero queda mucho más por descubrir la historia de la radiación y sus efectos no ha terminado sin duda no ha llegado a su conclusión la siguiente el futuro lo estamos escribiendo nosotros y sobre todo ustedes tenemos que planificarlo la siguiente si quiero decirles que nada se construirá hacia el futuro si no creamos un equipo con orgullo presento aquí la foto de lo que es nuestro equipo en ConcoSalud a una de radioterapia y creo que a través de este grupo humano podemos trasladar una experiencia de vida que es agradable porque compartimos ciencia amistad y sobre todo creo que hacemos mucho por la salud de las personas que piden nuestras atenciones la siguiente muchas gracias a todos espero no haberme extendido demasiado en la presentación lamento no haber presentado información de todos los países pero es la que teníamos a la mano pero da de todas maneras una pincelada de cómo hemos tenido líderes tan importantes que en 120 años han hecho que esta sea una especialidad muy importante contribuye con la mitad de las curas del cáncer y solamente con el apuro con el apremio con la dedicación y el compromiso de nosotros los radioncólogos la especialidad seguirá creciendo muchas gracias a todos por su atención y les deseo una feliz navidad y que el próximo año no tengamos pandemia y seamos más felices gracias ¿qué tal? muchas gracias por la charla doctor Pinillos antes que nada yo quería hacerle la pregunta quería saber si nos podría compartir un poco su experiencia respecto a la creación de servicios de radioterapia nos podría comentar un poco cómo usualmente se consigue la financiación para estos centros privados por ejemplo y querías saber también si es común una colaboración entre el estado y las clínicas privadas muchas gracias es una pregunta muy importante y la la respuesta debería ser muy fácil es responsabilidad del estado cuidar por la salud de las poblaciones la mayoría de las constituciones dice que el derecho a la salud es un derecho de todos los que viven en un país y sin duda cáncer que es un problema de salud pública debe ser primera prioridad y sin duda cuando hablamos de cáncer estamos hablando de que radioterapia es un arma fundamental para el manejo y por lo tanto deberían ser los países los que instalen desarrollen y lleven adelante los servicios la realidad es que por mucho tiempo la cirugía mandó en esto y la radioterapia quedó concentrada en unos pocos sitios y de ahí que vino el impulso del sector privado no sé de muchos países en que la contribución del sector privado sea muy coordinada con el sector público pero sé que en algunos por ejemplo el sector privado prepara las instalaciones pone los equipos y el estado paga por los servicios pero la experiencia en América Latina es muy variada en algunos sitios es el estado el que paga todo a los servicios privados en otro el estado no paga nada y cada quien tiene que bailar con su pañuelo como decimos en el Perú cada paciente tiene que ver si tiene un seguro privado para atenderse o no entonces como montar un servicio lo ideal sería en coordinación con el ministerio de salud para instalar un servicio donde no haya la especialidad para cubrir a la población de ese sitio y donde se puedan juntar los esfuerzos económicos del estado y técnicos del sector privado o combinados o el desarrollo a nivel del estado creo que esto es lo que podríamos decir cómo se puede hacer la verdad es que no hay una fórmula hay países en los que el estado pone todo y contrata a los médicos para que atendamos a los pacientes pero otros en las que esto no es una especialidad que es muy socorrida tenemos regiones como el África donde hay un equipo de radioterapia de 200 kilovoltios y un cobalto para atender a toda la población africana países enteros que no tienen radioterapia en América Latina creo que hay una cobertura cada vez mayor pero mucha ha estado dada por el sector privado en Chile por ejemplo si bien la mayoría es atendido por el servicio público la mayoría de los equipos están en el sector privado en Brasil son muchos privados que han instalado pero el estado paga por esos servicios en el Perú lo que ocurre es que la seguridad social atiende a los pacientes suyos o contrata parte de privados el ministerio de salud atiende a los menos favorecidos pues son muchas las formas como estos están desarrollándose en los distintos países no le puedo dar una explicación si a mí me dice qué debería hacer creo que responsabilidad de los estados pero los privados no podemos quedarnos con los brazos cruzados y dejar que no se dé se lleva adelante esta especialidad lo curioso es que los estados sí pagan por quimioterapia y pagan cantidades inmensas por tratamientos que eventualmente o la mayoría de las veces son sólo paliativos la segunda parte de su pregunta se me quedó era cómo instalan bueno pídome disculpes no me acuerdo la segunda parte de su pregunta hola doctor buenas tardes a doctor pinillo un gusto escucharlo qué gusto saludarte qué tal todo muy bien gracias tenemos otra pregunta que va a estar interesante el colega ricardo danías que abra su micrófono por favor y que nos comparta su su inquietud hola cómo están samil que la estrada yo realmente no sé qué pasó pero entré y salí con el nombre de ricardo danías pero los saludos de colombia de barranquilla doctor pinillos excelente presentación me dio mucho gusto yo fui formado en méxico y me enteré muchas cosas en méxico que no sabía yo fui formado en la unan y bueno quiero agradecerle por eso y tengo una pregunta cuál cree usted que será el nuevo hito tecnológico para latinoamérica y cómo nos estamos preparando para eso no estaba preparado para preguntas tan inteligentes la verdad que me dijeran el nuevo hito tecnológico el asunto es que la especialidad va progresando conforme se desarrolla la informática conforme se desarrolla la tecnología y nos permite cada día tratamientos de mayor precisión sin duda de cuando yo empecé a hacer radioterapia como todavía le digo a mis alumnos y saco mi regla de cálculo y le digo yo calculaba las dosis usando esto se quedan mirando y diciendo y qué cosas es eso que tienen las manos de esa época hoy en la que nosotros hacíamos la distribución de dosis moviendo un papelito encima de otro para después un físico lo corroborara a hoy en que tenemos todos los sistemas de planeamiento inverso de multiláminas las posibilidades de radiosirugía la estereotaxia extracerebral el desarrollo va a ir a tratamientos cada vez de mayor precisión pero esto para mí es fundamental que vaya junto con un desarrollo de un programa o plan nacional de cáncer a fin de que dejemos de tener toda esa enorme parte de nuestra práctica que es tratar cáncer avanzado de manera paliativa tratar metástasis etcétera creo que tenemos que ir a través de un plan de control de cáncer para diagnósticos más precoces que permitan evitar mutilaciones como se está logrando en nano como se está logrando en mama evitar mutilaciones y lograr curaciones con la combinación con radiación y eventualmente con algunos medicamentos yo creo que el futuro tecnológico va hacia una sofisticación dosimétrica una sofisticación de aplicación con inmovilizaciones adecuadas con imágenes guiado por imágenes y creo que va a ir acompañado de algunos medicamentos que potencien el efecto de lo que estamos haciendo creo que las máquinas cada día están más fáciles de de administrar dosis a los sitios con tolerancias en áreas antes impensadas como protección de médula etcétera etcétera entonces creo que el camino va a ir por ahí no creo que va a haber la aparición de un equipo mágico siempre tendrá que haber una inteligencia planificadora atrás y la mano del médico y del físico serán importantes doctor Pinillos tenemos otra pregunta del colega Juan Suazo que voy a pedir que active su micrófono para poder realizarlo muchas gracias gracias doctor Pinillos realmente una exposición brillante que nos ha llevado a los que estamos fuera de la especialidad yo soy oncólogo clínico a los que estamos fuera de la especialidad a poder entender un poco más todo el desarrollo de lo que es la radioterapia mi pregunta básicamente es qué recomendaciones tiene usted para los radioncólogos este para hacer lo que vamos nosotros haciendo con bastante trabajo y mucho esmero de unir las tres especialidades no este y lograr realmente los tratamientos mucho más óptimos estamos viendo usted lo dijo hace un momento por ejemplo este donde a veces tenemos ciertos medicamentos que son extremadamente caros y que de acuerdo a veces a ciertas influencias nosotros tenemos esa tendencia de recetar pero en las revisiones en las reuniones conjuntas de clínicos y radiooncólogos nos hacemos revisiones y decimos mira este usemos otros medicamentos que son mucho más cómodos mucho menos tóxicos junto con la radiación como es el caso por ejemplo del cisplatino y los cánceres de cabeza y cuello este cómo cómo lograr esta esta unión entre todas las especialidades para poder este realmente hacer un trabajo multidisciplinario que tal vez es la parte más difícil de la oncología en general es una pregunta que tiene la respuesta implícita Fernando si nosotros contáramos con oncólogos médicos como tú que se interesan por leer y por participar en presentaciones de radiaciones y tengamos radioterapeutas radiooncólogos que se interesen en la parte de oncología médica y esencialmente que se tengan reuniones multidisciplinarias y que se llegue a trabajar en equipo es que vamos a lograr sacar lo mejor de todas las especialidades yo todavía me acuerdo cuando empecé como cirujano haciendo resecciones abdominoperineales para que hoy día pues un cáncer de ano pasar por eso sea parte de una historia difícil de creer que fuera la práctica hace solo 50 años creo que el hecho concreto es que ningún oncólogo médico puede saber todo lo de la radioterapia ni ningún radioterapeuta todo lo del oncólogo médico ni ningún cirujano de esto pero creo que los tres juntos si pueden ofrecerle al paciente lo mejor siempre y cuando se actúe con una mentalidad corporativa una mentalidad abierta inteligente en la que se sumen los beneficios de cada arma muchas veces es el tema de si yo lo opero primero después tú lo haces no mejor lo irradio primero muchas veces la secuencia hace la enorme diferencia entre un resultado y otro resultado porque cada quien puede saber el trabajo en equipo multidisciplinario es la clave para que ofrezcamos a los pacientes los mejores resultados tú has hecho un ejemplo y que me va a permitir decirlo nosotros en Moncosalud donde trabajamos tú y yo tenemos resultados que andan alrededor de 70% sin herencia enfermedad a 5 años en general en todas las neoplasias que manejamos y eso es debido a que uno tenemos una población a la que educamos pero segundo a que hacemos mucha multidisciplina en que trabajamos cercanamente discutiendo en tumor boards discutiendo casos clínicos con la participación de los tres grandes actores apoyados por los patólogos y por los radiólogos y creo que en eso está el camino esto trabajar solo no es una buena salida hay que trabajar en equipo y esto es lo que va a dar los mejores resultados para los pacientes doctor pinillo tengo otra pregunta acá espero no aprietos pero quiero conocer su visión su experiencia también tiene relación a que no todos los días se generan o nacen centros de radioterapia sin embargo en latinoamérica si bien sabemos que existe un gap o una brecha entre lo que debiéramos tener y lo que hay hay más formación de radioterapeutas y a lo mejor van a quedar aparentemente no unidos a un equipo cómo se enfrenta esa situación porque hay colegas que nuevos digamos pos residentes que tienen angustia que dicen oye no estoy con un centro no tengo un equipo de respaldo qué voy a hacer en mi futuro profesional debemos angustiarnos que qué va a pasar cuál es su su mensaje cuál es su visión para todos los colegas que están ingresando siguen a preguntas difíciles la realidad es que la cantidad de profesionales que se están formando y bien formados es algo que solamente nos debería dar alegría porque la lógica estaría en que cada vez hayan más centros y sitios donde trabajar desde que sabemos que 60% de los pacientes que tienen cáncer deben recibir radioterapia la realidad es que no existen esos centros y tenemos una enorme brecha que tenemos que ver de llenar pienso que el camino es yo quiero decirle algo cuando empecé yo la radioterapia radioterapeutas en Perú me refiero no éramos más de 10 y la población era bastante menor que ahora pero entre los 10 como que nos bandeábamos porque todo se mandaba a neoplásicas o al seguro social y ahí acababa todo el día de hoy ya estamos viendo que tenemos equipos de radioterapia que están diseminados en nuestro país lo que yo estoy viendo es que ya las seguridades sociales y los ministerios de salud están reconociendo que cáncer es un problema de salud pública antes en el Perú se decía tienes cáncer te vas a morir ándate a neoplásicas y no pasa nada hoy día ya la gente lee la gente está informada la gente sabe que uno se puede curar del cáncer sabe que puede paliar sus síntomas adecuadamente y ahí la demanda la demanda pues yo lo que estoy viendo por ejemplo en nuestro país que antes solamente había radioterapia en Lima y después en Lima Arequipa y Trujillo hoy día tenemos en Chiclayo tenemos en Trujillo tenemos en Arequipa tenemos en Ica tenemos en Huancayo y tenemos por supuesto en Lima entonces pienso que en Chile cada día hay más equipos en Argentina cada día hay más equipos bueno Brasil está bien cubierto en Ecuador tengo entendido que Quito y Guayaquil son los que tienen la mayoría de los equipos no sé si hay en Loja pero obviamente vamos a tener que los gobiernos van a verse obligados a poner equipos y si no son los gobiernos ya los privados muchos de los cuales no son radiooncólogos están viendo que puede ser un buen negocio poner un equipo y en el Perú tenemos un oftalmólogo que tiene tres centros de radioterapia y le da trabajo a los radiooncólogos eso es lo que va a ir ocurriendo tienen que haber más equipos porque la demanda está sin duda presente y ya va a ser pues una mala práctica no tener radioterapia y va a obligar a equipar pero es muy difícil dar una solución yo la veo difícil porque está involucrado en el Perú en el desarrollo de la descentralización de la atención de cáncer en los planes de control del cáncer he estado tratando de coordinar la seguridad social y el ministerio de salud pero cuando le digo ya vamos a hacer un instituto regional en Trujillo entonces quien va a poner el equipo entonces va a ponerlo en el ministerio de salud acto seguido mentero de la seguridad social también va a poner ahí y entonces duplicamos eso en vez de ir cubriendo más nos hace falta una visión más integrada de la salud pública con todos los efectores de salud en el Perú es terrible porque está la pérdida privada está la seguridad social están las fuerzas armadas está el ministerio de salud y cada quien baila con la música que le suena y no tenemos una coordinación muy adecuada creo que eso no es tan malo en otros sitios tengo entendido que en Chile ustedes están montando un super centro y los privados están montándolo para que el estado pueda atender a sus pacientes ahí y son los caminos yo creo que ustedes están abriendo una linda brecha por ahí se está abriendo en la fal también doctor Piñez gracias por su respuesta debemos sentirnos entonces tranquilos trabajo ahí y eso lo sabemos trabajo ahí puede faltar centros pero van a haber centros de todas maneras ok y si no se vienen acá y veremos donde los ponemos a trabajar gracias doctor bueno yo quería para finalizar dado el tiempo ya la hora que es primero agradecerle la gentileza su tiempo y siempre su apoyo porque cuando partimos esto hace muchos coloquios atrás le envió un whatsapp y me me contestó de manera tremendamente amable muy cariñoso y sentí su apoyo y se lo quería agradecer delante de todos los colegas de latinoamérica y él dijo yo voy a ofrecer esta charla y qué mejor porque cerramos un ciclo que es una brecha de oro o sea un broche de oro para esto que es una charla por todos esperada que es cómo evolucionamos por qué somos lo que somos y su visión de futuro y qué mejor de alguien que ha vivido en la radioterapia de latinoamérica y ha compartido con gran parte de los colegas nuestros así que mi más sincero agradecimiento por eso también desearle feliz navidad y a todos los colegas presentes hoy día invitarlos también para el próximo año porque si seguimos en pandemia nos vamos a tener que seguir viendo bajo esta modalidad de azul mientras no llegue la vacuna y sea efectiva en nuestra población y que probablemente tengamos más sorpresas a lo mejor algún congreso online o algo que se nos ocurra también agradecer a David que que me apoya normalmente en estos coloquios y que hoy día es un hijo grande ya que tiene 16 17 capítulos y que nunca pensamos que iba a durar tanto fue extraño siempre pensamos tres o cuatro sesiones y yo creo que esto va a cerrar y esto siguió y tenemos más apoyo y muchas conexiones así que también agradecido a todos los colegas que se conectan cada cierto tiempo y nos brindan ese apoyo y bueno lo que tengo atrás es el cierre de transmisiones yo con esto termino le doy las gracias a todos yo quisiera hacer un comentario a tu comentario si me permites todo lo que quieras recuerdo la pregunta que hiciste y expresé mi preocupación porque ahí estabas hablando de la posibilidad de ser una sociedad de braquiterapia el gran problema que hemos tenido en América Latina es que teníamos varias sociedades y la verdad es que la unión termina siendo la fuerza crear Alatro fue una labor muy difícil porque teníamos el círculo híbrido latinoamericano de radioterapia lo teníamos el otro grupo que era el grupo latinoamericano de curiterapia que después se llamó Glac-Ropo radioterapia oncológica y teníamos dos presidentes y dos secretarios y dos y teníamos dos congresos y los dos congresos se iba la misma gente y entonces uno tenía que coger por uno o por otro y por supuesto la industria decía no, no te puedo apoyar porque ya voy a apoyar el otro y le decían lo mismo al otro al final no apoyaban ni a uno ni a otro unirnos en Alatro creo que fue un paso importante adelante pero sí estoy de acuerdo en que pueden haber dentro de esta organización que ojalá no deje de existir porque nos ha golpeado duro Alatro esta pandemia no ha podido haber congreso y un montón de cosas la idea es que pueden haber grupos de trabajo capítulo de Bracky capítulo de radiocirugía creo que era con radiocirugía ya no me acuerdo bien la pregunta pero lo que sí quiero y como hay muchos jóvenes escuchando es procuren unir y no tengamos muchas sociedades que nos separan porque si bien no todos son un solo pensamiento al final al final de cuentas usamos un arma muy semejante y a la hora que seamos más grandes nosotros podremos exigir más mira cómo han crecido los oncólogos médicos claro tienen los laboratorios ahí acostados pero los oncólogos médicos ahora son pero como el cáncer Fernando me estás escuchando son muchísimos el doctor Suazo debe estar ahí molesto de lo que digo no pero ellos están mucho más unidos y han fortalecido algo porque antes ellos sólo recibían lo que el cirujano no quería y después lo que el cirujano había mandado al radiooncólogo y el radiooncólogo no quería recién iba al oncólogo médico hoy día ellos son fuertes nosotros como radiooncólogos tenemos que fortalecernos y crezcamos todos dentro de una sociedad y con esta sociedad de jóvenes y residentes en terapia oncológica hay que fortalecer si se puede seguir fortaleciendo yo la verdad es que les agradezco mucho la oportunidad y nada me gusta más que poder conversar con jóvenes porque veo todas las ilusiones y me veo reflejado yo hace 50 años gracias por yo jóvenes David te dejo todo tuyo para que cierran las transmisiones como corresponde y desde ya un abrazo a todos y cordialmente invitados para para lo que vengamos 2021 doctor pinillos nuevamente agradecer su presencia y esta magnífica presentación siempre por todo el apoyo que nos ha brindado en nombre de toda la organización agradecerle a toda la audiencia por el valioso tiempo dedicado a esta discusión y por acompañar acompañarnos esperando que haya sido de su interés es muy importante también que a lo largo de todas estas sesiones ya 17 como dijo Apolo logramos navegar por diferentes temas y cerrar con broche de oro a través de la historia de nuestra especialidad en la región los invitamos desde ya a las próximas actividades que vamos a tener el año entrante y se estarán dando cuenta de estas a través de las redes sociales y de los grupos que ya tenemos un abrazo a todos felices fiestas cuídense mucho y seguimos en contacto